¡Aplausos! 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 ¡Llevo, levo, levo, levo! ¡Llevo, levo, 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 levo! Las palabras de bienvenida por parte de Blanca Estela Cisteros, vecina de esta colonia. ¡Llevo, levo, levo, levo! Y le damos la bienvenida a petición de los vecinos de Presidentes 1, 2, 3, 4 y por qué no, el 5. La Ramón Bravo, Ramón Bravo, Ampliación Ramón Bravo, Expresidentes, Francisco Villa, Buenos Aires, Labravo. Venimos a hacer una petición. Este sector es 100% frilista. ¡Nunca hemos perdido una silla! ¡Y esta no será la excepción! ¡Ya saben! ¡Vamos a hablar! Venimos a hacer una petición muy importante. Queremos un puente aquí en La Penita. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos surgen, nos surgen, nos surgen. Están muy afectados porque cuando llueve, aquí se inunda esta área. ¡Un minuto! Se inunda y aparte siempre está el tren atravesado. Entonces necesitamos los surgen porque nos ha pasado en una ocasión, la ambulancia no pudo pasar, llevamos a un señor infartado y cuando encontró por dónde salir, el señor llegó muerto. Las casas se han quemado, la apagadora no pasa por ahí, por lo mismo. Entonces, aquí hay empresas que cuando pasa eso, no llegan los trabajadores y los que vienen a entrar, pues llegan tarde. Entonces nos surge mucho. Yo le prometo y le prometemos todos que este 4 de junio ¡vamos a ganar! 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 Pero así, así como le prometemos que vamos a ganar, quiero que me prometa que anotará ese puente que ya te lo hace. ¡Ese puente! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Aganincipo las palabras de la señora Yolanda en representación de las vecinas de esta colonia! A continuación... Escucharemos la intervención por parte de Martín Beltrán, Sanseco representante de la ciudadanía! Buenas tardes amigo Manolo, amigo Memo Hoy nos hemos reunido en este sector para decirle que el 4 de junio no va a haber otro ganador que el Partido Revolucionario Institucional y sus alianzas Hemos caminado por toda la ciudad, tocando puertas, convenciendo a la gente de su trayectoria lo hemos visto en el debate, fue respetuoso, fue mesurado y fue el más inteligente de todos Manolo Jiménez, tengo que aceptar lo que los años pasan es la muestra junto con Memo y con todos los que estamos al frente que el tiempo es de los jóvenes, que no son el futuro Hoy deben tomar las riendas de la sociedad mexicana Hoy quiero decirles a ustedes que el PRI ha construido un México con desarrollo un México con educación, un México con progreso y hoy solamente contamos con Coahuila en este país como uno de los mejores porque nuestro primer PRIista ha sabido llevar a nuestro estado por la senda del progreso y así va a continuar, porque el próximo gobernador será Manolo Jiménez Y porque en el Congreso local tendremos a un amigo que buscará gestionar leyes que mantengan el Estado de Derecho leyes que beneficien a la sociedad nilopetense Me refiero a Guillermo Ruiz Guerra, nuestro candidato a la diputada Por último amigo Manolo, quiero decirle muchas cosas pero hoy más que nada quiero reconocer el trabajo de los activistas de Colonia Los que todos los días van y tocan las puertas gastando la suela de los zapatos y aunque le sangren los niños no paran de trabajar Aquí contamos con viejas líderes como Conchis Almanza, Carmelito, como Conchis Bocanera como María del Carmen y Dios Carmelita con las que yo me formé en el pisol del trabajo de la lealtad partidista Aquí lo único que no sabemos hacer es traicionar Aquí ni traidor ni es leal Aquí PRIistas, aquí nos formamos y aquí nos murimos El desarrollo se ha dado con Ingenio Miguel de Querme de la mano y con el ejemplo de nuestra primera PRIista Norma Trevino Y les aseguro, les aseguro a ustedes ¡Solta! 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 Les aseguro que con esos instrumentos que tenemos para luchar los años que han pasado y los de hoy han sido buenos Pero los que vienen, los que vienen, tienen que ser mejores y unidos, los PRIistas, lo vamos a lograr Agradecemos las palabras de Martín Beltrán y ahora es momento de escuchar la intervención por parte de nuestro amigo Memo Ruiz, candidato a diputado del Distrito ¡Solta! 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 ¡ a nuestro próximo gobernador, a mi amigo Manolo Quineño. Gracias Manolo, bienvenido a la frontera más segura y más competitiva de México. Hoy es un día muy especial para todos los miroquatenses, que Manolo y su esposa Paola nos acompañen el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, nos acompaña también mi esposa Gabriela, gracias por ser parte de todo esto. Mi tocayo, Memo Sánchez, compañero de fórmula, y a todos los demás compañeros. Vamos a mitad de campaña, una campaña muy intensa, de mucho trabajo, donde cada una y cada uno de ustedes nos han acompañado en cada rincón de Piedras Negras, visitando cada una de las ciudades de aquí en nuestra ciudad. Vamos a paso firme, llevando a cada rincón y a cada casa todas las propuestas, tanto de Manolo Jiménez como de Memo Ruiz. Y hemos sido aceptados por la mayoría de la ciudadanía y de cada uno de ustedes de una gran manera. Que estamos muy orgullosos y esto nos da el motor para que este próximo mes, en mayo, redoblemos esfuerzos y salgamos a cada calle y a cada rincón a tocar las puertas de Piedras Negras. ¡Quiero ser un diputado que apoye en todo momento a nuestro amigo Manolo como gobernador! ¡Manolo, desde el Congreso tendrás el respaldo para que la seguridad siga gobernando nuestro Estado! ¡Lo he dicho! Esta elección es una elección con causa y la causa que nos mueve a todos es defender a Coahuila y defender a Piedras Negras! ¡Aplausos! Un diputado de las mujeres, de los jóvenes y de los adultos mayores. ¡Vamos a honrar a nuestros padres y a nuestros abuelos! ¡Porque son ustedes los que nos han dado el Piedras Negras y el Coahuila que tenemos hoy en día! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias a todas y a todos! ¡Estoy seguro que en la mano con nuestro próximo gobernador, Manolo Jiménez, vamos a llevar a Piedras Negras y a Coahuila al siguiente nivel! ¡Que viva el PRI! ¡Viva! ¡Que viva Manolo! ¡Que viva Manolo Jiménez! ¡Que viva Piedras Negras! 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 ¡Que viva Piedras Negras estar aquí con nuestra gente de Piedras Negras! ¡Gracias, gracias por ese cálido recibimiento! Como dicen, sobre aviso no hay engaño. Antes, antes. ¡Viva las mujeres de Manolo! Antes de bajarnos a la camioneta, le digo a mi señora, oye, pues creo que es momento de confesarte. Tengo, no una, varias amigas querendonas de piedras. Es mi culpa por haber traído piedras al monte, pero bueno. No, la verdad es que le dije, oye, tengo muchas amigas que nos hemos ido, pues apoyando mucho. Tú también, por eso dicen que son varias, porque así me van a salir varias. Pero la verdad es que mientras sea por muchas, no pasa nada. Me dejan andar, baila y baila con todas. Así es. Ustedes no son celosas, ¿verdad que no? Ni era tampoco, entonces, ahí se compaginan muy bien. Gracias por recibirnos, gracias por ese cariño. Les agradezco a todo el gran equipo que tenemos, que nos apoya en esta gran campaña. El equipo de nuestro partido en PRI, de nuestros aliados. También, por supuesto, los delegados, los empresarios, los coordinadores. Todo el gran equipo, un fuerte aplauso, porque con ellos vamos a ganar piedras negras. Con ellos, pero muy importante, con quien siempre nos ayuda a sacar las elecciones. A quienes nos debemos, y a quienes les estaremos respondiendo. Nuestras amigas de las colonias de piedras negras. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Cuente con que uno de los principales compromisos para piedras negras, mi querida Blanquita, es que vamos a construir el puente de Ena Penita. Y es muy importante decirles que no comentamos esto porque nos lo estén pidiendo el día de hoy. Gracias a que hemos venido muchas veces a piedras negras desde hace más de un año. Conocemos el sentido y pensar de nuestra gente de este municipio. Y esa propuesta está dentro de nuestro plan de trabajo desde el primer día de la campaña. Pero también quiero hacer más compromisos con nuestra gente de piedras. Esta ha sido una campaña propositiva, una campaña constructiva, una campaña donde hemos ido presentando las principales soluciones a los problemas de nuestra gente de todas las regiones. Por eso así llegamos a los debates, proponiendo, haciendo compromisos y presentando soluciones. Y por eso en los tres debates les partimos su madre. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Juntos, con un gran equipo, también les vamos a partir su madre en el 4 de junio. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar! En general hago el compromiso con la gente de piedras de mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros de México. No solamente eso, tenemos que fortalecer y mejorar nuestro modelo de seguridad. Tenemos que trabajar con más prevención, más cultura, más deporte al interior de las colonias. Tenemos que hacer, a raíz de que se ha incrementado en todo México el consumo de las drogas y Coahuila no es la excepción, tenemos que hacer un gran programa de prevención de adicciones. Para ayudar a los jóvenes a reivindicar su camino y para evitar que las niñas, que los niños, los adolescentes y jóvenes caigan en las adicciones. Tenemos que trabajar con más proximidad. Una policía más humana, más cercana a nuestra gente, que sí tengan la fuerza para enfrentar a los delincuentes, así como los enfrentamos en Villunión hace dos años. Pero quiero que cuide a los ciudadanos, que no se le olvide a los policías, que sus patrones son la gente, porque de sus impuestos se pagan a los funcionarios públicos. Hoy hay una gran diferencia entre vivir en Piedras Negras, entre vivir en Coahuila, o vivir en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Hay una gran diferencia entre vivir en Piedras Negras, o en Coahuila, que vivir en Fresnillo, Zacatecas. Por eso tenemos que seguir defendiendo Coahuila. Y por eso, aquellos delincuentes que quieran entrar a nuestro estado, para hacerle daño a nuestras familias, aquí se seguirán tocando con pared con nosotros. ¡Galurio! 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 Para que lleguen más y mejores empleos para sus hijos, para sus nietos, para sus viejos. ¡Vamos a hacer más programas sociales! ¡Más programas sociales para nuestra gente! Y aquí les quiero platicar el programa social que traemos. Y que salió... Y que salió... Es que nada más tengo una enlebrona, entonces me distancien los... El ratón se sale de la caminadora y duele mal... Vamos a hacer más programas sociales. Fíjense. El otro día, bueno, en la pre-campaña estuve visitando a muchas amigas de las colonias. Y ahí les preguntaba, oigan, ¿qué más podemos hacer por nuestra gente? ¿Qué otros programas? Una mujer con mucha sabiduría, tiene 72 años, es líder de Colombia en Saltillo. Me dice, mira Manolo, ahorita ya tenemos el programa de Mejor Acuahuila. Que nos aliviana toda madre porque nos llega una buena paquete alimentaria. Y con eso, pues nos ahorramos una lana para comprar el mandato. Y sabemos que contigo eso va a continuar. Y también, yo tengo 72 años, me dice ella, me llega mi pensión del adulto mayor. Y esa pensión ya es mía. Porque una vez que me la entregaron, ya nadie me la puede quitar. Es un derecho constitucional. Entonces, cuando tú ganes, eso también lo voy a tener. Pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Desde que nos quitaron el Seguro Popular. Y desde que le dejaron de mandar suficiente lana a LIMS y a LISTE, aquí en Coahuila. Pues tenemos un problema de salud. Porque la lana de mi pensión, Manolo, me la gasto en medicinas. Me la gasto en análisis, en estudios, en consultas. Por eso, Manolo, ayúdanos con un programa de salud. Y por eso, hoy les propongo un gran programa de salud, que es el programa de salud popular. Vamos a llevar al interior, al interior de las colonias, en los centros comunitarios. Vamos a instalar clínicas de salud popular. En estas clínicas, vamos a tener médico general. Pero ese médico general, a través de la telemedicina, vamos a poder consultar a nuestra gente con médicos especialistas. Pero también, pero también, vamos... Que nada más tengo una neurona, te estoy diciendo. Pero también... Gracias por defenderme. Ni mi señora me defiende así. Gracias. A ver, también, vamos a dar consultas, terapias con licenciados en psicología. ¿Por qué? Hoy tenemos un problema en nuestra comunidad, de depresión y ansiedad en nuestra gente. Y tenemos que tener este espacio para despresturizar ese problema social que hoy tenemos. De igual manera, vamos a tener análisis clínicos. Y para nuestros adultos mayores, para nuestra gente con discapacidad y grupos vulnerables, les vamos a entregar la tarjeta de la salud popular. Con esta tarjeta... Con esta tarjeta... Medicamentos, consultas y análisis gratuitos. Así como quiero ser el gobernador de la seguridad, también quiero ser el gobernador de las mujeres. ¡Más mujeres empoderadas, organizadas, seguras y felices en Coahuila! Para ustedes, vamos a hacer un gran programa. El programa Echadas Pa' Delante. Para las mujeres, madres de familia, que quieran terminar su prepa o su universidad, becas del 100%. Para las mujeres, que quieran poner su changarrito, que quieran emprender su negocio, créditos con 0% de intereses. Para las mujeres, que quieran poner su negocio, créditos con 0% de intereses. Para las amas de casa, que trabajan muy duro y que le echan muchas ganas. Y para las abuelas que cuidan a sus nietos. Para ustedes, para las amas de casa y las abuelas que cuidan a sus nietos. Les voy a llevar programas de empleo y autoempleo a su colonia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mientras sus hijos o sus nietos van a la escuela, ustedes trabajen e ingresen a la economía de su familia. Como dice la canción de Shakira, incluirle a las mujeres faturas. Vamos también a hacer un gran programa de justicia para las mujeres. Vamos a crear la policía violeta. Y vamos a fortalecer los refugios de mujeres violentadas. Y va a caer todo el peso de la ley para aquel que violente a una mujer. Quien se meta con las mujeres de Coahuila, se va a meter con el gobernador de Coahuila. También vamos a trabajar, como lo dije, para los hombres, buenos empleos y más oportunidades. Para los jóvenes, para los jóvenes vienen las super becas. En Coahuila tenemos muchos jóvenes talentosos. Sus hijas, sus hijos, sus nietos, son jóvenes talentosos en cultura, en deporte, en desarrollo estudiantil, en la academia. Pero a veces el talento no es suficiente. Lo que requieren los jóvenes son oportunidades. O más bien dicho, que las oportunidades que a veces les pasan, no las pierdan por falta de dinero. Por eso, para los jóvenes líderes, estas becas, por si se les presenta la oportunidad de ir a una competencia, a un concurso, de estudiar en una buena universidad, o de irse a estudiar en extranjero, ¡súper becas para ellos! ¡Finalmente, vamos a trabajar en equipo con nuestra amiga Norma Treviniña! ¡Finalmente, vamos a trabajar en equipo con el próximo diputado, Memo Ruiz! ¡Finalmente, vamos a trabajar en equipo! ¡Vamos a desarrollar obras sociales de agua, drenaje, pavimento, el puente que nos pidieron! Por eso es muy importante que el próximo 4 de junio nos echen la mano. Que salgamos a votar con todo. Que vayamos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Que voten por Memo Ruiz o por los Memos. Que voten y que me den la oportunidad de seguirles sirviendo. De servirles a ustedes, a sus familias. de seguir cuidando Piedras Negras, de seguir cuidando Coahuila. Porque este lugar en el que vivimos es nuestra casa. Es nuestro hogar. Por eso Coahuila debe ir de donde estamos para adelante. Por eso vamos todos juntos, amigas y amigos. Vamos juntos como la gran familia que somos de Coahuilenses a seguir construyendo la grandeza de esta tierra bendita. porque si Dios y la gente con nosotros quien contra nosotros aquí en Coahuila Puro para el hombre porque para atrás mi palabra para el hombre. Gracias. Gracias.